muy buena gente volvemos aquí a resident evil 5 o resident evil 5 o para los amigos fact y volvemos otra vez que el resident evil con peor rima de toda la saga y volvemos otra vez justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior hemos comprado bueno yo he comprado bueno hemos comprado los dos verdad el chaleco anti no es antibalas pero es anti golpe físico sí pero es que está buscando un nombre que no se llamará así y yo compré una escopeta también porque me guste siempre mola la escopeta y ahora espero aquí 56 minutos segundo no hombre ahora creo que nos dicen la vida en algo porque había armas fútbol de ulas como teó sí no el otro el documento a mí la que el primer el capítulo que te enseñe donde está los emblemitas. Que hay un emblema por una esquina, de aquí no creo que me acuerdo donde estaba. Que hay que coger yo el francotirador, lo he pegado. Ah mira, aquí está el emblema. Aquí arriba. Ah, está el primer emblema. Da igual, si no voy a... ¡Va! ¡Espera! ¡Va! ¡Gracias! Ah, vale. Es lo mismo que el otro... ¿Puedes subir por aquí? ¡Sí! ¡Olé! ¡Olé! ¡Dinero! ¡Oro! Oro. Y oro. Y... Creo que ya está. ¡Vamos! ¡Chris! ¡Claro! ¿Es que está hecha a la puerta? Está esperando literalmente. Un barco. O sea, el barco del Resident Evil Redemption. Oh, está que no ya me acuerdo. Están los perros aquí metidos que... ¡Eh, mina! Ahí está la minilla esa. ¿Se haría con un tiro? Sí. ¿Ves? No, no me acuerdo ya. ¡Chino! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Estoy corriendo! El otro que estaba ahí. El otro que estaba ahí. ¡Venga allá! Esto no me acuerdo. No me acuerdo. ¡Vale! Eje... ¡Toma gancho! Y es el piratón. No lo ha hecho falta. El gancho es poderoso. ¡Eh! ¡No voy allá! ¡Ay, mierda! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Eso es donde te mete que te pierde! ¡Spray! ¡Sí, sí! Justamente en la costa de donde tú vas. Para explorar y todo. Un perro. ¡Oh! ¡Eso es! 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 ¡No me ha dado ni tiempo! ¿Para qué ponemos luego? ¡No te adoras! ¡Ah, vale! Vale, pues nada. ¡Vimos! Combinado ya. El perro se le estaba dando aquí. El perro me ha reventado la cara. Ahora vendrá la venganza. Ahora me tiré de un palante. Cuidado, 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 cuidado. Mira el moreno. Es que he visto la sombra. Pero yo no sabía dónde estaba. Bueno, yo vi el carro puerto. Y ahora ya hay... ¡Rubillando! Vamos a salir a rubillar. Ah, por culo. Y aquí arriba aparece uno. ¡Y! Un caballete. Ahí va. ¡Vaya, por ahí! Está aquí el de la paleta. Está la paleta. ¡Ah! Eh, mira. Aquí ha soltado... Cartucho de escopetas. Y munición de escopeta. Bueno, escopeta no de... Mira. Hay otro yermo. Sí, en... Ah, no. Antes creo que había un spray. Ahí. Otro munición. Aquí ya no está el spray. ¡Sí! Y otro spray. Ah, se me ha cagado. Los perros ahora. No. Ven para acá, perrete. Aquí ya el perro, eh. ¡No! Un perro. Un perro. Un perro. Un perro. Por ahí. ¡Mierda! ¡Ahora! ¡No! No llego. ¿Por qué te pones a cargar ahora? ¿Por qué te pones a cargar ahora? Pura mi tiempo. ¿Ya está? Si la munición no vaya. ¡Munición! ¡Uy! ¡Cárate! Ahí me explotan la cara. ¡Eh! ¡Cuidada ahí! ¡Ah, por culo! Un perro. ¡Tiene una llave de la espalda! Yo le quería hacer el tajo ese que hace de ellos. El tajo ese, extraño. Por acá. Ligerito. Baja de un salto de paso. ¡Pumper! Pumper! ¡Bumper! ¡Queiesta lo enemigo de otro raro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! Si efuera! Porra hiper! Quede va? Lo soy gordo! Boomer! No se acuerda! El Boomer! No! Estás confundido! Si era un Boomer! Ah no! Aqui esta el gordo! Si, el Boomer! ¿Qué pasa? ¡Bulph! Tiene un perro ¿Qué pasa? Vamos un poquito para atrás Hay un tío, un Franco tirado ahí Tiene un perro ¡No tengo munición! ¡Venga! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ay! ¡Estoy quemando el perro! ¡Vaya con el perro! ¡Estoy quemando! Tengo... vale ¿Cuántas balas tengo? 15 balas... 30 balas A ver... Yo tengo las balas de la pistola ¿Por aquí puedo bajar? Podría bajar por aquí, venga ya Vamos un ratito Vamos un ratito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡De metralla! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a abrir! ¡Ah! ¡Vamos! 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 No, pero no esperamos matar al coche. ¿Esta Bessie? ¿Dónde estáis? Mira, aquí está, hijo de culo. Toma por culo. No me acuerdo mal. Toma por culo. Lo que pasa es que quiera. Más franco te daría un... ¿Estoy agravado por ahí? Si. Te piso en la cabeza. Lo tengo. Te pego en la cabeza. Uy, te pego un cocolote. Tiene una escupeta. Esta nadie tiene pistola. Vamos para acá. Y... Aquí hay una caja. Gua. Dinero. Más barril. Más barril. Dinero. Pistola. Y que nada. Vale, se ha puesto guay la veranada. Ahí, ahí, ahí. Mira, aquí está la... La de esta. La viana. Pin. Me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo desde cuando... Y cogí todas las de estas. Podemos poder ir por aquí. O podemos poder ir por arriba. Yo creo que mejor por arriba, porque ya me ha puesto punto de control. Mejor por arriba no hay nada. Creo que por ahí no hay nada. Que no hay nada. Te he dicho que por ahí no hay, eh. Yo pensaba que... Entonces hay otra zona que yo estaba... Que pensaba que era. ¿Por qué siempre...? Bueno, el mismo barco de antes. Digo, ¿por qué habrá dos barcos ahí? ¡Solcha de perro! No, 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 no. Huele, perro. Huele, perro. Huele, perro. Me pongo al perro que te escuchaba. Me pongo. Me cago en los perros. Me cago en los perros. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡La rata, la rata, la rata! ¡No coste munición a la rata, hombre! ¡Pero una bala! ¡Una bala te puede salvar la vida! ¡La rata! ¡Del demonio! ¡Y el camión de los cojones! ¡Y el perro asqueroso que te come la cabeza! ¡Las ratas del diabolo! Un capítulo de muerte y destrucción ¡Verdad! 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 Mira. ¡Verdad! ¡Verdad! Es así. Sí, esto que se hace niebla. Es un agua. ¡Uhh! ¡Uh! Están... ¡Yes ! por ahí. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene. Aquí viene un melón. He visto uno moverse por algún lado. He visto que me llaman de uno. Creo que se pueden. No, está mal llave. ¿Te has cargado alguno algo? No he cargado ninguno. Estoy con los melones. Te vas con los melones y te pierdes No me importa. No sé cómo llega ahí. ¿Por aquí? Aquí viene que hay un cofre. Oh. No sé. No sé. No sé cómo rompe las cosas. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pero el tío, ¿por qué no se mueve? Mierda. Oh, me llamo roja. ¿Puedo combinar con guión verde? No, cambiar no. Oh, mira. No, no. Vamos a ver. Aquí. ¿Eh? ¿Hola? los cadáveres que está ahí arriba y es que no los he caminado yo porque si para que se viera no porque ahora vienen los con los que habéis mancillado los nombres de cadáveres una mitad de Wii ¿no? ¿dónde para que anda? por las puertas estas espérate que tengo ahí un gordo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la llave? por aquí mira, afuera por aquí, por aquí ¡no! la mierda, ¿por qué me queda? todo ese género por ahí me he solicitado de correr estoy lleno ¡me cago! ¡toma! cógeme la munición que no me cabe ah, ha pegado alguien un achazo un negroso aquí ah, tuve que... me lo he echado vete pa'l agua ostia no hay que irme atrás ¿cómo? vete pa'l agua ostia, un moreno un moreno gordo joder, con los negros esto no hay que irme atrás va por culo la cabeza vete pa'l acá goldito huy vete pa'l acá vea como huye por culo vayá muerto no jing amor c'omientado Hay un tío con unas ballestas. Hay unos tíos con palas. Vamos a matar. ¡Al agua! Hay un tío que lo ha matado. Abándolo. Bueno, abándolo no. Le he mandado... a una zona... que se puede transitar entonces muere. Un tío al hombro se lo mandó la agua. Igual no. ¿Dónde vas con el pico? ¡Ostio, moreno, moreno! ¿Dónde vas con el pico? Me cago en la leche. Que se me hace reír en toda la cabeza. ¡Pero ayúdame con el moreno! ¡Ayúdame con el moreno! ¡No! 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 ¡Uy! ¡No! 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 ¡Mira bien! ¡No! 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 Tengo un minuto ahora mismo. Claro que sí. Munición de franco tirador. Ah, no tengo fácil. Tampoco tienes fácil. Tengo munición de franco tirador. Ok, ok. Si me da cobertas, no tienes lleno. Me podría dar la munición de coperta que tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime una granada. ¿No? ¿Dónde está? Ahí está. Aquí tienes dos granadas. Ay, me llevo esto, ¿no? No, yo no. Ok, eso. No, mal. Tiene que haberte dado yo la munición de escopeta. Un bot de arambio. ¿Dónde está? Tienes de franco, no hay armas. Estás casi a la estación. ¿Dónde está? ¡Vale! Ahí está. Y ahora tú tienes el hueco vacío. No, me ha sobrado una. Bueno, pues... Ya la alcanzará. Sí, sí, pero es en plan de hijo de puta. Nos sobra una. Creo que es por ahí donde... Oh, aquí hay un maletín. Franco tirador. Oh, Franco. ¿Dónde está? Eh... ¡Ah! Yo no tengo espacio, pero tú la quieres o no cambias. Sí. Uff. Uff. Ah, mire, le doy esto. Ah. Cuidado. Ah, no. Es que has cogido tu rampa de escopeta. De escopeta, te voy a dejar el coperado. Ya. Uff. Un nivel intenso. Ah, vamos a ver como sigue. Este nivel creo que termina con el Quick Time. ¿De las motos? Sí. Me suena bastante. Me suena de la moto porque de la moto creo que es el primer coche en el evento del juego. Es que yo voy por el otro lado. Oh, vale. Sí. Yo sigo yo por aquí. Paña. ¡Ame Pachicana! ¡Que muera! No hierba. ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! Una motosierra. Nada me llegó el cuchillazo. Una motosierra, un pico. Oh ¿tú está ahí? Sí. Viste moverte que era un zombie. Se ha abrado puertas matadas. A ver señorita. Se me paga el mando. Está aquí parado porque hay una emergencia médica. De batería. Médica del mando. Se ha acabado la batería y el mando. Y no puedo jugar, no puedo matar a zombies. Estamos poniendo solución a esto. Y ya está. Y ya está. Ya hemos terminado... Bueno, no. Solucionado la emergencia médica. Y como está mirando el mando y la batería no se puede entrar. Y es por aquí. ¿Es por la puerta esa? Un churrillo del mapa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Que hace falta ayuda de esto de... ...de... 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 ...hocastero. Y ya está. Y ya está. No me gusta que me upe. Si tengo cinco balas... ¡No te puedo dar balas! Esta vieja. Voy a quitarme esto y no voy a... Lea la granada. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Joda, m*****! ¡Pose la cabeza! ¡Vamos por culo ya! ¿Por qué no te puedo? ¡Venga para allá! ¡Venga allá! ¡Wee! ¡Vamos allá! ¡Vamos por culo ya! ¡Vale! Aquí hay una hierba verde y no tengo espacio para la hierba verde. Cuidado que vamos a murciélago para ti. Bueno, sí tengo motivo por la hierba verde. Se mueve muy rápido el puto murciélago. ¡Muere! ¡Muere! ¡Está muerto! Ahí está el murciélago. ¡Hacía! Ahí está el murciélago. Por culo. ¡Ehhh! Pues lo uso! Total. Pero verte esperado. Es que tengo otro aquí. Pero para usarlo conmigo. Ya, pero que... Yo podía bajar, tonto. Al fin de esto no es trabajo en equipo. Bueno, pues si bajas... ¡Eh! Caminado tu pantalla. Por culo ya. Por culo ya. Toma ya. ¡Gancho! Por ahí tirando en su labia, bala de... ¡Ah! De... De francotirado. Ahora te has tomado un atreador ahí, aquí. Sí, porque estaba... El tío este... Había la horda, eh. Me ha asustado a la horda. Tiene más bala por ahí, por el camino 3. No. No. Entonces luego falta... Esto. ¡Ah! Y bueno, pues mira, toma. Ya tengo aquí la metreadora. Te las cambio... No, no, no hace falta con las cambios. En mi metreadora. Las cargo. Yo tengo un hueco. Jeerba roja. Yo tengo una hierba verde. No lo cojas tú, si quieres. No. Vale, no te caes, ¿no? No. ¡Eh! Tengo dos hierbas verdes combinadas entre sí y una hierba verde normal. Oh mira, yo tengo una hierba roja. No. Vamos, no. Metreadora. ¡Escoputa! ¡Aaah! Mira, aquí hay munición de pistola. ¿Dónde estoy yo? No me cabe. ¿Dónde estoy yo, la metreadora? Yo tengo una metreadora. ¡Vete, da por culo! Me canta puñeta, tenga puñeta. A mí no me han dejado los puñetados y los patados. No saben cuando me da la gana. Bueno, justamente, ponde yo... Tengo tuya la metreadora. Y ponde yo había venido... a la vitola. Y de escopeta. Toma. ¿No te puedo dar nada? No. Joder. Yo puedo combinar la hierba verde. Con la roja esa. Mmm... mierda. No. No puedo combinar nada. Llénate la ametralladora. Es que aún... Es aún 45 balas. Y después me la lleno yo. Eso. 23, 26... No me la lleno. Pues lo digo que no... ¿Balas, víctoras? Sí había por aquí. Un montoncito. Ahí, en el último baño. Lo que jode son las granadas. Estaba ahí dando por culo. Aquí no se... Ah, vale. Ah, vale. Esta es la zona de mierda. Vente, guau. Hostia. Tengo que petrecha de cosas. A por culo. Para comer. Un granada. No me cabes. Claro, yo tengo granadas. Granada. OH. Dos de granada. ¿Son de malo? Sí. Tiene la otra. Ah, no me cabe en la granada ya. Hay límite de cinco. Límite tampoco me cabe nada. Espérate, ven. Archa atrás. Vi, 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 vi. Vale. Ya tiene un guacón. Es que tengo demasiadas curas. ¿Para qué quiero tantas? ¿Para que no te mates? Sí, que está bien, pero que... Oh, no. Pero que tanto no morimos. Más barriles. Mira, dinero. Eso mola. La cartera siempre se ha... Más hierba. No me cabe. Por culo, ¿no? Por ahora sí. Vale. Ahora tú vas ahí sola. Lo sé. ¿Qué? ¿Qué munición te falta? Supongo que Franco Teo no quiere, ¿no? Espérate. Digo, espadar. O mejor. Te lo cambio por granadas que no voy a usar. Dime una granada. Yo para que me diera la metralladora. Sí, es que darle la granada. Vale. Pues te he dado las metralladoras porque sé que... En el fondo granadas no creo que vayas a usar realmente tú. No. Pues lo digo. Yo creo que estás bien, ¿no? Sí. ¿Para y para allá, no? No. Supongo que yo te tengo que ayudar. Pero ya ves tú. En el fondo aquí arriba hay una hierba verde. Pues si hace falta... No hay nada. ¿Tiene una de armas? Ahí está lo bicho. Tiene un barril. Tiene una Bich. ¿Está bien? ¡Está bien! ¿Está bien? Tengo que estar conmigo. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Vale, que otro! ¡Vale, por ahí! ¡Joder! ¡Estamos tomando! ¡Como ha hecho! ¡No estás el dragón! ¡No estás el dragón! ¡Te imagín! ¡Te guiamos de gracia! ¡Fuera! 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 Si te vas abajo a tope, me abro la puerta. ¡Joder, macho! ¡Vale! ¡Ey, hombre! ¡No! ¡Por culo! ¡No! ¡Por culo! ¡Por culo ya! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Cuidado por el drag! ¡Cuidado por el drag! ¡No! ¡Pues este muestro! ¡No! ¡Gancho! ¡Pum! ¡Derrotó! No hay más malo, ¿no? ¡Entreador! ¡Toma! ¡Mierda! Dame... algo y... cambiar o... Dame el de 7 Sí, sí, te da el de 7 Y el de la hierba, por ejemplo ¡Tengo armas! Bueno, yo iba a darte la otra hierba La llena La llena Sí Ahí está Yo ya te doy esto Es que la... Es que la voy a gastar Pero ya te vas a gastar Y ahora vamos a recorrer esta mierda Que te has dejado tú por ahí Sí Porque supongo que te habrás dejado porque no me corre por debajo Digo yo Sí 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 Sí, pero pensaba que habías cogido metreadora. ¿Dónde está el hierbarroa? Sí, por aquí arriba no viste nada. Vale, está bien. Hello, maefen. Me da la cámara al mismo. Toma. Combina. No, ya no. Combina, combino. La doy. Y ya está. Y ahí tienes tu... Metreadora. Y ahora viene el tío de... De la cofierta. Sí. Porque me suena a pechar. Sí, sí, viene de ahí, de las caderitas. Porque ahí arriba está también el... El generador este eléctrico que vale. Viene de las caderitas, me acuerdo. Pues tú quedes ahí. Y apuntas al generador de arriba. Hay una hierba llevada. Bueno, pero es que ahora mismo... ¿Este generador dice que apuntes? Sí. Y cuando venga para mí, yo corro y tú le pinches. Le pegas y lo distributamos. Si no, te la has transportado aquí porque estás en la vida. Seguro que no te la transporta. No, no, no. Un bel saco. No, no, no. No, 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 no. Entonces estás estudiando el video. No, 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 no... No, no. No, no, no. ¡Oh! ¡Dios! ¡Hiquito! ¡Corre! ¡En medio! ¡Como negro! Está todo el mundo en medio. Yo he bajado del camino en medio. ¡Muy con las caderas! ¡Fuera! ¡Que vengan, que vengan, que vengan! ¡Que vengan, que vengan, que vengan! ¡Tomar por culo todo! No tengo que seguir el cabrón. Ya, ya. ¡No! ¡Corre! ¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! 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 ¡Chico! ¡Uy! 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 ¡Se mata! ¡Noooo! ¡Corre! ¡Cris, por Dios! Me tiré dos tiros con las francas. Parece que le ha hecho daño los tiros. Con las francas. ¿Está bien? ¡Para! ¡No tengo murky! ¡No! ¡Tengo que cargar! ¡Vamos a ir! ¡Tiro con las francas! ¡Métele! 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 ¡Mátalo del dragón! ¡Mierda, el negro! ¡Qué haces! ¡El pitano este! ¡Es un peor! ¡No! ¡Está pegada con una chita! ¡Mere! ¡Métele! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo quiero que caes de esta cuchillo y la copeta ¡Noooooo! ¡Mierda! ¡Mata! No da tiempo. Si estoy agitando el Josti, no vale. Ah, perfecto. Esto? Para acá. Que no me sirve. Y una de esta para acá. Que puedo comprar. Ah, el rifle. Yo creo que así está bien. Me he dejado con... En el fondo lo cojo esto. Yo con tal vez no me falta. Vale. Esa pistola. Ya, nada, pues si te falta munición. No hemos cargado al Dread. Me autocierra y me mata el cabrón del otro. Bueno, mira, aquí hay hierro. Tío, gracias. Cuando estemos menos cerquita, esto me lo paso. ¡Hija! Hay gente por detrás. Sí, yo por detrás. Sí. Pasado del Dread. Se han entrado a ver. Sí. ¡Toma! Vale, cabrón. Vale, ya. ¡Falta la circular! ¡Uy! ¡Oh! Mira, pues, ¡Uy! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Qué me atrapa! ¡Para! ¡Me he bloqueado el pan! ¡Ah, vale! ¡Ah, ah, ah! ¡Rubido el camión! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! ¡Venga, pide la cabeza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No tarda nada! ¡Ah! Pide la cabeza. ¡Está huyendo! ¡Oh, corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Pateada el dragón! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, por aquí no corres! ¡No, ponete un poco! ¡Y atrás viene uno corriendo! ¡No, ponete un poco! ¡Y fuck that, mano! ¡Un poquito más! ¡Carco! ¡Oh, bueno, que me muero! ¡Oh, bueno, que me muero! ¡Oh, bueno, que me muero! ¡Ahí, a la tierra! ¡Ah! ¡Me ha quedado acá! ¡Corre, corre! No digo que cuando te vas a pegar, ahí me ha hecho el aceite. ¡Me huete, me huete! ¡Huele! 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 ¡Para que muero yo! ¡Huele! ¡Dios! ¡Carga! ¡No, me lo toco un muchacho! ¿Qué estás ahí? ¿No te mueres? Y lo asqueroso es que está el otro otro dando por culo ahí... Bueno, al otro otro... ¿Está por ahí? Atrás tuya, detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya ¡Uy! ¡No! ¡Tú me van a la incendiaria! ¡Ah! ¡Ah! ¡Balió, balió! ¡Apatada del dragón! ¡Ah! ¡Que quino tú! ¡Fuere! ¡Fuere! ¡Hola! ¡Fuere! ¡Pata del dragón, pata del dragón, pata del dragón! ¡Un gancho! ¡Pata circular! ¡Ah! ¡Me ha pegado a mí! ¡Jajajaja! ¡Te pegas a mí otras veces! ¡Promado! ¡Olé! ¡Me duele mal! ¡Fuere! ¡Muy duele mal! 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 ¡Ah! ¡Muy guay! Tengo que tengo dos cartuchos escopetas. Y ya está. ¿Solamente escopetas? Dos cartuchos escopetas. Se lo han regenerado abajo. ¿Estás en munición? No. Y... No. 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 Y se va roto. Ojalá el arco. Yo lo cogí. ¿Cuál? Un un barril, que lo había aquí. No, un barril. Sí, me lo cogí yo. Que lo vi antes. Y ya... viene corriendo. ¡Shiba! ¡Shiba! ¡Está hecho mierda! ¡Asco, vete! Bueno, tengo 30 balas de... ...inemateriadora que he cogido ahora mismo. No hay enemigos. ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! Pero, ¿por qué coger lo mismo siempre? Pues, cada uno uno y si vamos más rápido. ¡Ay, botón botillo de la moto cierra! ¡No! Sí, aquí es de los coches. Bueno, eso. Una hierba. Sí, 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 es de las motos. Bueno, yo digo coche, pero me da sus motos. Sí, es así. Sí, sí. Está asqueroso. Es darle al botón... ...que toque. Es de los dos la B, me parece, ¿no? Quiero que sí. El botón rojo de los dos tenemos de los rojos, me parece. Me parece. Me parece. Una cosa de cada uno, una cosa distinta. O si no, al menos yo. Es el bueno que como yo soy el que ha creado la partida. Pero creo que es de los que tenemos que pegarle los dos, ¿sale? ¿Qué es? Oh, Dios. ¿El helicóptero? ¿Es el helicóptero? ¿Es el hilo? ¿Cara uno desea uno o uno? ¿Es el hilo? ¿Es el hilo? ¿Para que coincida? Pues no creo. Es distinto. Creo que es los gatillos, los papas. ¡Vamos! 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 Sabía que era un botón. ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡NAAAAA! ¡NAAAAAA! ¡Corre rápido! Y lo peor es que no se puede saltar a la cena de video. ¡Fuera! ¡No te sale a ti! ¡Arra! ¡Corre rápido! Bueno, ha cambiado. Y ahora creo que AX o los gatitos. Es lo que no me gusta del juego, porque pone... ...de cuchas y venga. Sí, ahora, con la gana. Bueno, lo pillo. ¡Olé! Aquí vienen los colegas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, la cámara lenta porque mola! ¿Cómo voy a disparar el deporte de gasolina? ¡Los flotas! ¡Pon un palazo! ¡Pero el palazo no tiene fuego! ¡Pero el mío! ¡Pon un flota, hombre! ¡Es la mágica! ¡No,ى que allá es negro! ¡No, me está en África ya no hay que haya negro! ¡No, no hay que haya negro! Gracias, Josh. Jill. Chris, are you all right? This picture, it's... Forget it. It's nothing. Let's move out. This is Dark Souls instead of... And I think it's going to be a little bit. I think it's going to be a little bit. Well, if you enjoy more of the game, If you don't... If you don't... If you don't... I think it's going to be a little bit.